Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, aquí, como comentábamos en nuestra emisión anterior con Raimundo Mendoza, sobre este aspecto de la mujer, vamos a hablar sobre este aspecto de la creación y de la polaridad, lo que es hombre y mujer. Es importante también no virarnos en esta dimensión, el trascender el machismo, el feminismo, que son estas ideas o conceptos occidentales, y es importante remitirnos a lo que nuestros ancestros nos hablaban respecto al hombre y la mujer. Entonces el tema es hombre y mujer en el pensamiento anahuaca, o quizás este papel de los géneros en el pensamiento anahuaca, ¿les parece? Sí. Bien. ¿Tienes alguna cuestión? Pues bueno, en primera instancia lo que corresponde al concepto del ser humano, ¿no? Tlaca, la mitad. Y esto es muy importante en el sentido de que al ser humano se le concibe como justamente una parte que está incompleta. Ahora hay esta concepción occidental de la media naranja, ¿no? Que es una persona que te va a complementar de forma idealista. Y lo triste, ¿no? De esta concepción, ¿no? Que tiende a ir y destruir, a decepcionar y a caer en todo un círculo vicioso, ¿no? De buscar la felicidad en otra persona, ¿no? Y lo importante es encontrarse a uno mismo y lo que nos permiten nuestros ancestros anahuacas es encontrar esa otra mitad, encontrar ese complemento en nosotros mismos porque está dormido prácticamente, pasa así mucho tiempo y es este nahual, ¿no? Entonces tlacatl y ahí nos permite el tonal y el nahual. Sí, fíjate que un asunto para enfocar esto es tener en cuenta que la sexualidad y el género y el papel del género son algo muy importante en cada cultura. Y cada cultura lo resuelve a su manera. Es algo que atañe no solo a nuestra interpretación del mundo, sino incluso a nuestras vivencias del mundo. No lo enfocamos de una manera intelectual, sino también emocional, pasional. ¿Qué significa esto? Que cuando tratamos de entender el papel de género en otras culturas, es muy difícil desligarse del papel que nosotros mismos tenemos en nuestra cultura. Y es muy difícil ver las propuestas de los demás de una manera imparcial. Porque en lo que respecta a la sexualidad todos tenemos alguna opinión, sea positiva o negativa. Incluso la gente que no opina ya está opinando por el solo hecho de opinar. Tenga en cuenta que, por ejemplo, las religiones cuando quieren, vamos a decirlo concretamente, cuando quieren dominar al ser humano, apelan a sus dos manifestaciones más animales. La comida y el sexo. Por eso los tabúes y los ritos giran en torno a comida y sexo. Si ustedes abren la biblia van a ver que empieza hablando de que hay animales que se pueden comer y otros que no se pueden comer. ¿Ves? Primero un tabú. El tabú no es racional. El tabú está hecho para que la persona sienta que la religión o el sistema de creencias está teniendo interferencias en su vida. Después que uno se adapta a crecer con esas interferencias, bajó uno la cabeza y entonces acepta lo que sea. Comienzan diciéndote, no puedes comer insectos de cuatro patas. Así dice la biblia. Si tú dices, está bien, no comer insectos de cuatro patas, terminan aceptando cualquier otra cosa como la orden de ve y mata al pueblo tal porque lo dice Jehová. En otras palabras, las religiones nos agarran por donde nos duele. Nos duele la comida y el sexo. Porque son dos elementos necesarios para la supervivencia. De modo que si abren la biblia vas a ver que los siguientes tabúes son relativos a la sexualidad. Por ejemplo, no te puedes casar con gente de otra religión. No te puedes reproducir con gente de otra religión. Tiene que haber endobami aquí en el grupo. O tiene que vestirte de cierta manera. Las mujeres se tienen que vestir falda, decía San Pablo, y pelo largo. Y los hombres tienen que vestirse bien diferente de las mujeres para que se note que no solo tienen diferente sexo, sino que además ocupan diferente rol en la sociedad. Es decir, una persona que tenga sentimientos ambivos simplemente no cabe en ese esquema de las cosas. En otras palabras, es muy difícil entender la propuesta de una cultura ajena porque nosotros mismos estamos completamente incluidos de nuestra propia cultura. Cuando se habla, por ejemplo, de la media naranja que tú mencionaste. En realidad, ¿de qué se trata? Estamos cediendo una sugestión cultural que dice que cada persona debe tener una pareja y no más de una pareja. Te pongo un ejemplo. Si una mujer anda con varios hombres a la vez, eso se califica de putería. Ahora, si los escalona, si es primero uno, después el otro, con una ruptura por medio, después otro más, con un papelito firmado y demás, eso ya no es putería. Eso se llama pluralidad de matrimonio. Hola, jóvenes, ¿qué tal? Estamos hablando de putería y matrimonio. Bueno, he estado diciendo lo siguiente. En la sociedad moderna se estila, por ejemplo, que en lugar de andar con varias parejas a la vez, lo cual se vería mal, tú las vas escalonando y entonces haces compromiso con cada una de ellas por separado, con un tiempito de diferencia para que se vea decente. Y eso se considera correcto. Una persona puede casar tres, cuatro veces y no hay problema. Pero si es todo a la vez, entonces sí hay problema. Con esto te estoy diciendo que no es nada realmente biológico en el asunto, sino que es una cuestión cultural. Hay otra cuestión cultural aquí. Desde chiquititos nos están impulsando a buscar una parejita y a completarnos en la parejita. Entonces se crea el mito de la media naranja, que no es más que una distorsión de una necesidad que uno tiene, que no es la necesidad de otra persona, sino la necesidad de completamiento, de autorrealización. ¿Alguna cuestión, presidente? Sí, también, esto de dónde viene, o sea, si nos vamos a la concepción occidental de la Dan y Eva, ¿de dónde nace Eva? De la costilla. De Adán, ¿no? Entonces yo creo que también es un buen punto de partida, ¿no? Antes de esa creación, por ejemplo, que había hombre y mujer de barro, pero que como la mujer era muy viva, mejor se la expulsaron y la tomaron de la costilla. Sin embargo, en la creación de las humanidades en la Nahua hay un proceso siempre igual, equitativo. Hombre y mujer tienen esa equidad, ¿no? Por así decirlo, y no se remite a esta idea machista, ¿no? Que es la cultura originaria que va delineando cuál es su perfil y eso lo refleja en sus obras, como en este caso la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces lo primero para entender el papel de los géneros en la cultura de la Nahua es entender el papel de los géneros en nuestra propia cultura y sobre todo en nuestra propia vida. Si uno ha tenido una vida completamente sometida al rol que tiene el género en nuestra cultura, uno está en incapacidad de comprender las culturas ajenas. Simplemente no podemos ver lo que está pasando por otra cabeza. Fíjense que un ejemplo claro de cómo se cuela en nosotros el papel del género de la cultura occidental cristiana es el siguiente. En la cultura cristiana hay un ser supremo que es masculino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la tierra? Como femenino, por reacción, por oposición a ese ser supremo masculino. Entonces, entre Dios y la madre tierra crean el mundo. Cuando nosotros tratamos de ubicar a la madre tierra en la cultura mesoamericana, automáticamente estamos pensando que también tienen un Dios masculino que señorea sobre la tierra. Y por eso necesitamos que la tierra sea femenina. Y luego aparece que los mesoamericanos le llamaban a la tierra Tlaltecutli, señor tierra. No señora, sino señor tierra. Y hasta nos ofendemos porque le llamaban señor tierra. A mí varias personas me ofendieron una vez en internet porque dijeron que evidentemente la tierra es femenina. Y entonces, o yo estoy equivocado con respecto a los mesoamericanos o ellos estamos equivocados a llamarles señor tierra. Fíjense hasta dónde calan en nosotros las ideas de nuestra propia cultura. Necesitamos que la tierra sea femenina porque necesitamos tener un Dios masculino que nos guiarne. Eso se llama sexismo y además es machismo. Les voy a decir, la concepción de la madre tierra es machista. Nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza para poder entender qué significa Tlaltecutli y qué significan los géneros en la cultura mesoamericana. Sí, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo que tenía como dos años por ahí. Bueno, como niños siempre me preguntan, ¿no? Y cuando comenzaba toda esta aculturación, para decir, era la fe católica. Decían, no sé, es que es Dios padre, Dios hijo y espíritu sano. Y yo decía, la mamá, ¿dónde están? Yo tengo a mi papá, mi mamá y la mujer, ¿qué? O sea, y de ahí no me gustaba, este, decían, no, las mujeres, ¿dónde están? Yo que fui muy apegada así a mis abuelitas, mis tías. Y hasta el principio dije, pues como que, pues no, no me cuadra, ¿no? Entonces, desde niño empecé a ver, este, en las clases, ¿no? Que nos decían, no, así que, este, el Dios de la lluvia y Dios de quién sabe qué. Y todos, hombre y mujer, ¿no? O al menos esas polaridades. Dije, ah, o sea, me gusta más eso, ¿no? Yo veo un balance, como lo veo en mi familia, ¿no? De cómo se compensa, es, digo, es para generar vida, pues hombre y mujer, ¿no? Y complementar. Y poco a poco en ese proceso dije, ah, mira, pues cómo son las cosas, ¿no? La cultura que tenemos, este, occidental, pues sí, es obviamente machista. Dije, pero es como un hombre ahí arriba, pues de qué se trata esto. Y al remitirlo acá, o sea, dije, o sea, al menos veo ese balance, ¿no? Siempre que hay una representación de, este, de alguna energía, por así llamarlo, o, este, hay su contraparte, ¿no? Como Meteos o Mesíhuatl, decía, pues qué bien, que ella se complemente. Y fue algo de lo que a primera instancia, pues a mí me dio esa estabilidad. Dije, pues es, además, una cultura, este, coherente, ¿no? La anahuaca. No obstante, ahí también hay una visión occidental de lo que era la cultura anahuaca. Los dios de anahuaca no tenían sexo en sí. Eran un conjunto de símbolos que podían cambiar, no arbitrariamente, pero sí podían cambiar. Y este, de pronto eran masculinos, de pronto femeninos. La polaridad que aparece no significa, por ejemplo, que Mitlantekutli sea masculino y Mitlantekasigua sea femenina. Porque Mitlantekutli y Mitlantekasigua, en la visión de los mesoamericanos, no eran entidades reales, eran solo símbolos. Y el símbolo, por supuesto, no tiene sexualidad en sí. Este, fíjate que, en el caso de la cultura cristiana, ya que lo mencionas, la lengua griega tiene género para decir espíritu. Se puede decir espíritu masculino y espírita femenina, ¿sabes, Victoria? Y es muy notable que la Biblia haya escogido el femenino para hablar del Espíritu Santo. Así que, cuando se traduce padre, hijo y Espíritu Santo en español, esto es una traducción limitada, porque en griego está diciendo padre, hijo y espírita. La espírita funciona como madre. Cuando encontramos el triángulo padre, hijo, padre, madre, hijo, estamos viendo una alusión fisiológica, ni siquiera humana, porque padre, madre e hijos hay en todas las especies superiores. Así que, estamos viendo una alusión animal para referirnos a la divinidad. La función de padre, madre e hijo es la que permite la traducción y, por lo tanto, la perpetuidad de la especie, la conservación de la especie. Entonces, cuando se dice que Dios está compuesto de padre, madre e hijo, se está diciendo simplemente que es el creador, no que literalmente sea macho, hembra o que tenga hijos. Esto es una cosa que los musulmanes tienen muy claro. Los musulmanes rechazan a los cristianos como idólatras, porque dicen, ustedes le dan sexo a Dios y después creen que realmente Dios tiene sexo. Es decir, le dotamos de un atributo metafórico y finalmente terminamos pensando que la metáfora es literal. Entonces, ahí tienen a los cristianos pintando a Dios con barba y bigote, además tipo patriarca, para que se note bien que es macho, nada de adrógico. El hijo sí lo pintan adrógico, ¿ves? El hijo sí es ambivalente porque es jovecito y todavía no se ha reproducido. Y la espíritu, bueno, la pintan como una paloma porque por la resistencia del cristianismo a representar a la hembra, ¿no? Pero en tiempos anteriores lo pintaban directamente como una mujer. Ahora bien, este triángulo es biológico. Este triángulo no es cultural. No hay que interpretar automáticamente que el hecho de que la biología se componga de macho, hembra y el producto, la sociedad tenga que organizarse de este tipo. Gracias. 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 Gracias.